¡Ey! ¡Ey! Todos los manitos vienen al río más arriba Todos los manitos vienen al río más arriba Al más arriba, aquí lo ve Todos los manitos vienen al río más arriba Golpea, golpea las palmas en el aire Te he dormido esperando tu llamado Venita, tu abrazón Te he dormido esperando tu llamado Venita, tu abrazón Te he dormido esperando tu llamado Me dejó de llorar con tu espíritu, y en un momento lindo tan sonreír Yo te veo con eso te enamoró Me dejó de llorar con tu espíritu, y en un momento lindo tan sonreír Yo te veo con eso te enamoró Y tú estás solitario Estoy pensando en ti Yo me haré llamado a mí por pensar en ti Y tú estás solitario Estoy pensando en ti Yo me haré llamado a mí por pensar en ti Y solamente en ti Yo me haré llamado a mí por pensar en ti Y yo te he dormido esperando tu llamado Y tú eres solitario, y tienes que salir 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 Y tú eres solitario, y tienes que salir